D-D-J Billy en BirdEx Resource The King Lo siento 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 Lo siento, lo intento Lo intento, lo intento Lo siento, lo insiento Tengo un escuadrón de putas Que no quieren oírlo Llámame amigo Lo siento, eso no lo digo La objetividad llama a mi puerta Conteste, vete de aquí cerda Solo quiero más prendas Mi libertad sigue presa No sé para qué contestas Esa puta mierda no me interesa Por favor, haz esta situación intensa Derramo la sangre sobre la mesa Ojos se me encujeran a su cabeza Por favor, haz esta situación intensa Donde la suerte no se reza Donde la mierda huele fresca Mantén la mente abierta Y aquí el color ya no se encuentra Es que no sé más, no lo pude evitar Flamingo team, drinking lean, fuck things No milk, drinking lean, don't have to lead it Superstars on my feet I'm so high, I can sing Shit wanna pop, build and drink, drink like the melody I don't give a fuck of your shit My squad full of weed Smoking blood's daily routine I'm so high, I can sing Fuck your squad Love for my team Lo siento, lo intento Lo siento, lo intento, lo intento Lo siento, lo intento Gracias por ver el video.